Potencia Mixteca Radio, tu mejor compañía, dándote alegría de noche y de día. Potencia Mixteca Radio Saludos desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, para nuestro amigo Esteban Aguilar, Hilda, y Superaérez del Mar, la voz grupera, para Potencia Mixteca. Saludos. Saludos, Animo. Me invito a bailar o nombre Yo acepté a bailar gustosa Pero en una huentecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa, que soy mujer decente, fuera de pocas palabras, pero muy insistente. Y yo le dije que pasa, que soy mujer decente, fuera de pocas palabras, pero muy insistente. Y si me corazono, pues si yo, no me la vuelvas a hacer, porque que tú lo entendes. Ay, sí, yo Tengo que pueda caer Entre mi frente y tu pantalón Entre mi frente y tu pantalón La cumbia mata su canción Entre mi frente y tu pantalón Entre mi frente y tu pantalón La cumbia mata su canción Tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá Tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá Brinda en todos la proposición Tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá Tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá Entre mi frente y tu pantalón La cumbia mata su canción ¡Ay! ¡Rica! Es un toro solo posición No me la vuelvas a hacer Porque aunque tú lo intentes Ay, sí, yo Tengo que pueda caer Entre mi frente y tu pantalón Entre mi frente y tu pantalón La cumbia mata su canción Entre mi frente y tu pantalón Entre mi frente y tu pantalón La cumbia mata su canción Tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá Tumbaíto pa' allá, tumbaíto pa' acá ¡Suscríbete al canal!